Ahí tenemos los pedidos. Pero yo le puedo dar otra forma de repente, ¿no? De repente, arriba lo multiplico por seno cuadrado de X. Si lo multiplico por seno cuadrado de X, este es 1. Acá quedaría seno cuadrado de X. Y debajo también lo multiplico por el seno cuadrado de X. Ya está bien. Entonces, tengo seno cuadrado de 5X. Tengo seno cuadrado de X. ¿Cierto? Tengo seno cuadrado de X. Y debajo tengo... Un ratito. Un ratito. Voy a apagar. Un ratito. Un ratito. Un minuto. Ya está. A ver, sí. Ya ves. Entonces, arriba lo multipliqué por seno al cuadrado de X. Abajo también lo multiplico por seno al cuadrado de X. Y ese jovencito es lo que me pide. ¿Cierto? Ese jovencito es lo que me pide. Ahora, la condición. Fíjate cuál es la condición. Fíjate la condición. La condición. Ah, ojo, un detalle importante. Ustedes en su escritorio, en su mesa, en su cama, donde están estudiando, tienen que tener sus apuntes de trigo. Mínimamente su cuaderno, su libro de trigo, su resumen teórico de trigo, todo lo que sea trigo, ¿no? Para que vean, ah, no recuerdo tal cosa. Ah, ya, el profe lo sacó de acá, ¿no? No, etcétera, 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 etcétera. Tu condición es uno más cuatro veces el coseno de 3X, el coseno de X y la tangente de 5X. Pero la tangente de 5X es seno de 5X entre coseno de X. Ahora, este coseno de 5X pasa muy bien. Algo tengo que buscar acá con X y con 5X. Este 4 lo puedes expresar como 2 por 2. ¿Con qué intención lo hace eso? Es que este 2 cos cos es transformes, ¿no? Bueno, este coseno de 5X pasa acá. 1 por el coseno de 5X es coseno de 5X. Acá hay un 2. Este coseno de 5X encaja ahí. Y acá tienes 2 cos cos. El 2 cos cos es coseno de la suma más el coseno de la resta. Cos coseno de la suma más el coseno de la resta. Transformación esa. Si la pizarrita sí se lajea, se distorsiona, me pasan la voz, por favor. Ya está. Entonces, pasó a multiplicar, acá transformé. Y luego digo lo siguiente. Este jovencito entra acá y entra acá. Voy a abreviar. Coseno de 5X más. El pasa acá, tienes 2 cos cos. Tienes 2 cos cos. El pasa acá, tienes 2 cos cos. Tienes 2 cos cos, seno de 5X. El 2 cos cos lo transformo. El 2 cos cos lo transformo. ¿Ya? Entonces, si tú transformas 2 cos cos, ¿qué tendrás? Tengo cos 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 y de nueve x la pregunta es profe no sea complicado no porque acá le voy a aplicar la serie si tú revisas la serie hay suma de cosenos acá está x 3x, 5x, 7x 9x o sea la razón es 2x ¿cuánto es la razón? la razón es 2x en una suma de cosenos si tú revisas tu serie aquí es igual la suma de cosenos chicos a ver la serie trigonométrica está en transformaciones lo hemos hecho en clase coseno más coseno más coseno ¿qué cosa es? el seno es el seno seno del número de términos por la razón entre 2 entre el seno de la razón entre 2 acá falta por el coseno del primero más el último entre 2 igual igual al seno de 5x este 2 se cancela ese 2 se va y te queda seno de 5x con este seno de 5x se cancela seno de 5x por acá seno de 5x por allá este 2 con 2 se va entonces ¿qué te está quedando? que el seno de x ojo cuando él se va te queda 1 este seno de x viene acá y acá te queda coseno de 5x coseno de 5x ya está ya con esa base podemos reemplazar entonces esa es la información reemplazando reemplazando ¿qué cosa tengo? ¿me ayudas? el e será si tú reemplazas si tú reemplazas tienes seno cuadrado de 5x más ya no coloco el seno de x sino en vez del seno de x ¿qué coloco? coseno de 5x coloco el coseno de 5x al cuadrado abajo igual abajo aparece secante al cuadrado de 5x y luego aparece el seno de x pero en vez del seno de x ¿qué coloco? coseno de 5x pero no se olviden que está elevado al cuadrado listo seno cuadrado más cos cuadrado eso es 1 coseno por secante de un mismo ángulo es eso 1 entre 1 es eso respuesta al ejercicio número 1 ejercicio 2 vamos con el ejercicio 2 vamos que vamos ejercicio número 2 en el ejercicio número 2 jóvenes en el número 2 dice 3 este es este es lo que me piden 3 coseno de 4x menos el coseno de 2x eso es lo pedido pero te dan una condición te dan una condición listo ¿no? eso es lo pedido pero por acá hay una condición ¿cuál es la condición? la condición es 3 tangente de x más 2 cotangente de 3x igual igual a la tangente de 2x igual a la tangente de de 2x listo ahora si esto es lo que me piden y esta es la condición entonces pasa lo siguiente esta es una ecuación o bien calculo el x o bien calculo el x y lo reemplazo o bien de acá sale esto son dos cosas siempre ¿no? cuando me piden algo y me dan una condición o bien se calcula el x o de acá sale esto ¿y cómo es? ¿no? me pedían esto me daban esta condición pero en la condición encontré una relación que al reemplazar se simplifica algo así es ¿ya? entonces vamos a hacer lo siguiente como acá hay 3 tangente deja en este lado 2 tangente 2 cotangente y una tangente lo traes acá entonces tienes tangente los x menos tangente acá te quedan 2 tang y 2 cotang factorizas 2 te queda cotang de 3x más tangente ya está ¿qué cosa es cotang más tang? no profe voy a ver mi auxiliar no pasa la senos y coseno este es coseno sobre seno este es seno sobre coseno entonces el mínimo será si este es coseno sobre seno y el es seno entre el coseno el mínimo es seno de 3x coseno de x y arriba te va a quedar un compuesto cos cos más sen sen cos cos más sen sen es el coseno de la resta acá también este es un auxiliar pero si te olvidas pásalo a senos y cosenos el es seno entre coseno seno entre coseno entonces cos de 2x cos de x y arriba te queda sen cos menos sen cos el seno de la resta y si recuerda el auxiliar bacán bueno porque tan menos tan es seno de la resta entre cos cos cuando es más es seno de la suma entre cos si te olvidas pásalo a senos y cosenos das el mínimo y arriba siempre queda un compuesto siempre queda un compuesto ¿qué se cancela? ¿quién se va? mira en primer lugar el cos de x se va este cos de 2x con este cos de 2x tienes 2 coseno cuadrado 2x este es seno de 3x para acá seno de 3x seno de x ¿cierto? luego multiplícale por 2 ¿qué va a pasar? este jovencito es conocido el 2 cos cuadrado es 1 más coseno del doble el 2 en c transforma está en su cuaderno su libro ¿qué cos de 2 en c? coseno de la resta menos el coseno de la suma como acá hay 2 coseno de 4x y acá hay un menos cos llévalo para allá tienes 3 coseno de 4x ahí lo llevas para allá menos coseno de 2x 2 por 1 es 2 ahí también ahí está el menos 2 listo ahora sí el es el es el es perfecto pasamos al ejercicio número 3 pasamos al 3 pasamos al número 3 ¿qué dice el ejercicio 3? en el número 3 hay un par de informaciones te hablan de un triángulo ABC AMA B más C 180 por favor si hay una falla en la transmisión me pasan la voz lo corregimos se corrige no se corrige hay veces es el AGEA no sé cómo le llaman ustedes pero lo corregimos no se preocupen ahorita está creo que todo está bien ¿no? si avisan por el chat por favor si van a estar en modo oculto en modo silencio nunca voy a poder saber allá gracias Brian gracias muy bien cualquier cosa si poco entro al chat ¿no? más me gusta interactuar con el audio ¿no? pero si no lo quieres usar pues ¿qué puedo hacer? ya está ya ya tranquilo bien en el número 3 AMA B más C es 180 perfecto hay otro dato el otro dato dice que la tangente de A medios por la tangente de B medios ¿cuánto es? tan de A medios tan de B medios eso es un río Gracias. Entonces, tan de medios por tan de medios es un quinto. La tangente es seno entre coseno. Tangente, o lo dejo así, o también este 5 pasa a multiplicar. Y acá tienes coseno de A medios, coseno de B medios. Ya está. Entonces, la tangente es seno entre coseno. O uso él o uso él. No sé qué se presentará, pero esa es la información. Pero, fíjate lo pedido. ¿Me ayudas? ¿Cuál es lo pedido? Te escucho. Lo pedido es el seno de C entre ¿Quién? Entre el seno de A más el seno de B. Ese es lo pedido. Lo pedido es eso. Seno de C entre el seno de A más el seno de B. Ahora, ¿Quién es el seno de C? Lo puedes cambiar. Reducción al primer cuadrado. Ahí lo tomas como uno solo. Estos dos ángulos son suplementarios. Y cuando son suplementarios, los senos son iguales. Ahora, si no lo recuerdas, en vez de C, colocas 180 menos C. Y por reducción, te sale seno de A más B. ¿No? Sobre seno de A más el seno de B. Ya está. Arriba aplico ángulo doble. Arriba aplico ángulo doble. El seno es dos veces seno mitad por coseno mitad. Arriba estoy aplicando ángulo doble. El seno es dos veces seno mitad por seno mitad. Debajo aplico transformaciones. Seno más seno, ¿Qué cosa es? Dos veces el seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Estos dos chibolos se van. Se fueron. ¿Qué te quedó? ¿Alguien dijo yo? Nadie. Porque el profe Morita solo contra el mundo. Esto es A medios y B medios. Tienes coseno de A medios más B medios. El coseno, acá aplico compuesto, desdóblalo. A medios, B medios. Ahí aplica compuesto. El coseno de la suma es el cos cos menos el sen seno. Menos el sen seno. Arriba quedó así. Acá la resta. Acá seno más seno es dos sen cos. Suma entre dos. Reste en dos. El coseno de la resta es el cos cos. Es el cos cos más el sen seno. Oh, casualidad. Esta información lo tengo. Es información. El cos cos, les cuento, chicos. El cos cos es cinco veces sen sen. Esto es cinco sen sen. Él es cinco sen sen. Menos sen sen. Cuatro sen sen. Cuatro sen sen. El cos cos, acá está. Es cinco sen sen. Más sen sen. Seis sen sen. Seis sen sen. Seis sen. ¿Cuál es la respuesta? Dos tercios. Ahí está. Esa es la respuesta. La respuesta es dos tercios. Ahí está. Se ve todo bien, chicos. Todo bien. Siempre avisando. Sí, a ver. A ver si lo pueden destacar ahí, Andela. Ya está. Ya, gracias. A ver, a ver. Listo. Entonces, seguimos. Vamos a pasar un ratito al seis. Pero regresamos por el cuatro y por el cinco. Vamos al seis. En el número seis, dice, calcule. ¿Me ayudas? ¿Seno cuadrado de cuánto? ¿Seno cuadrado de cincuenta? Ayuda, por favor. ¿Seno cuadrado de setenta? Y luego viene cos cos. Cos de cincuenta. Cos de setenta. No sé si se llega a ver. A ver, a ver. Ah, sí, ¿no? Sí estamos. Ya está, ahí está, chévere. Ya está. Entonces, profe, ¿qué hacemos ahí? Esos ángulos son desconocidos. Quizás lo puede bajar un poquito el ángulo. ¿Cómo debe bajar? La corrazón. Coseno cuadrado. Coseno de cuarenta. El seno de cincuenta es coseno de cuarenta. El seno de setenta es coseno de veinte. El coseno de setenta, seno de veinte. Coseno de cincuenta, seno de cuarenta. Coseno de cincuenta, seno de veinte. Ya está. Y luego lo multiplico por dos. Multiplícale por dos. Por dos, por dos, por dos, por dos. Y luego lo multiplico por dos. ¿Por qué por dos? Para degradar. Los ángulos son desconocidos. Si está al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, puede degradar. ¿Qué cosa es dos cos cuadrados? Uno más coseno del doble. ¿Qué cosa es dos cos cuadrados? Uno más coseno del doble. Pregunto. ¿Qué cosa es dos sen sen? Estoy aplicando transformes acá. Acá voy a aplicar transformes. Dos sen sen es coseno de la resta menos el coseno de la suma. El dos sen sen, sabemos que es coseno resta, que es veinte. Menos coseno suma, que es sesenta. Acá, numeritos. Primero, numeritos. Tenemos uno más uno, dos. Más. Entre estos dos, entre él y él, voy a aplicar transformes. Coseno de ochenta más coseno de cuarenta. Dos coscos. Coseno, coseno más coseno es dos coscos. La suma entre dos, la diferencia entre dos. Ya está. Por acá. El menos afecta al cos de veinte. Menos por menos es más un medio. El coseno de sesenta grados es un medio. Con él se va. ¿Cierto? Y solo te queda cos de veinte. Con el menos cos de veinte se va. Dos más un medio, cinco medios. Dos es igual a cinco medios. Él es cinco cuartos. Esa es la recta. Problemita número siete. Problemita siete. Ya. Ejercicio número siete. En el ejercicio siete, dice así. Uno más. Ahí está el cuatro. El cuatro es dos por dos. El cuatro es dos por dos. Ahí está. Dos cos de tres teta, cos de teta. El cuatro es dos por dos. Profesor, ¿por qué dejan espacio acá, acá y acá? Ojo. Ustedes están en repaso. Llegan con una experiencia. ¿No? En clase. Ustedes saben que en el celestial hemos hecho en cada avance. Siempre una cantidad fuerte de problemas. El promedio de problemas de un alumno debe ser de setenta. Como mínimo, ¿no? Setenta problemitas como mínimo. ¿No? Listo. Cualquier cosita, pasen la voz de la pantalla, chicos, ¿ah? Pasen la voz. Pasen la voz en confianza. Ya. En confianza. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira. Mira la cuatro es. Acá está un dos. Acá está el coseno de teta y el coseno de tres teta. Entonces, voy a multiplicarle por el seno de teta. Seno de teta, seno de teta, seno de teta. Lo multiplico a todo por el seno de teta. ¿Con qué intención? Acá tengo el seno de teta. Uno por el seno de teta es seno de teta. Acá. ¿Qué cosa es dos veces seno teta, coseno teta? Es el seno del doble. Eso es seno dos teta. Por coseno de tres teta. Por acá. ¿Y el quinés? Tienes el seno de teta igual al seno de teta más. El dos sen cos. ¿Qué cos es dos sen cos? Transformes. Seno de la suma, que es cinco teta. Luego viene más el seno de la resta, pero la resta es menos teta. El menos a. Ya está. Te vas, te vas. ¿Y cuánto sale el e? ¿Quién dijo yo? Seno de cinco teta entre el seno de teta. Si no hay ello, tiene que haber seno de cinco teta por la cosecante de teta. ¿Qué clavecita es? A ver, a ver. Tomamos foto una vez. La primera foto en día. ¿Alguna duda? Inquietud, por favor. Profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Hay un pequeño problema con la cámara. Está un poco borroso. ¿Está un poco borroso? A ver ahora. Ahora. Parece que en la pregunta 6 es como que parece ser el lente de la cámara que como que está un poco borroso. No se puede ver tan nítido. El problema 6. No se puede ver tan nítido. Ah, sí. Ya, entonces voy a acercar la cámara. Ahorita la solución. No se puede ver tan nítido. No se puede ver tan nítido. No se puede ver tan nítido. Gracias. 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 Ya, a ver. Vamos a adelantar entonces la camarita un poco. Ya, ahí ya estaré. Pero, qué raro que solo un problema no se vea. Y lo demás sí se vea. Pero bueno, si no se ve, se escucha. Ocho, ¿no? Ocho. Ya, gracias. Ocho se ve. A ver, están por ahí chicos Los problemas hay que intentarlo No solamente esperar el solucionario Los problemas hay que intentarlo No solamente esperar el solucionario 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 Ya, vamos, vamos Avanzando No solamente esperar el solucionario Avanzando Que dice el 8 El seno de 10 alfa Entre el seno de 6 alfa Acá dice, si tú miras el 8, acá dice seno de 8 alfa Mientras que arribita dice el seno de 16 alfa Mientras que arribita dice seno de 16 alfa Pero yo no voy a copiar el seno de 16 alfa El seno de 16 alfa es 2 veces el seno de la mitad Siempre el criterio es importante El criterio siempre va a ser importante En ese problema te piden calcular el alfa Como acá hay, acá no hay ninguna relación De 3 a 5 no hay relación Pero acá sí hay relación 8 y 16 de 1 a 2 Arriba ángulo 2 Seno de 8 alfa se cancela Ojo que te piden el alfa Acá tienes seno de 10 alfa Acá tienes seno de 10 alfa Este joven pasa a multiplicar Tienes 2 veces el seno de 6 alfa Coseno de 8 alfa Listo Ojo, repito, te piden el alfa Acá tienes el seno de 10 alfa Y el 2 en cos ¿Qué cosa es el 2 en cos? Es el seno de la suma Que es 14 alfa Más el seno de la resta Que es menos 2 alfa El menos sale Y te queda así Listo Ahí está Profesor, ¿qué hacemos? A él Lo traes para acá Seno 2 alfa Tienes Seno de 14 alfa menos Y él para acá Seno de 10 alfa Ya está Listo Ahora sí Entonces tenemos Seno de 2 alfa Y acá aplicas transformes Acá puedes aplicar transformes ¿Qué cosa es seno menos sen? Que fue la mano ¿Perdón? Ya, ¿qué cosa es seno menos sen? Seno menos seno es 2 en cos La resta entre 2 La suma entre 2 Entonces te vas Te vas Te vas Y tienes Que el coseno de 12 alfa es 1 medio El coseno de 12 alfa Es 1 medio Ya está El coseno de qué angulito Te sale 1 medio ¿Me ayudas? De 60 El coseno de 60 es 1 medio Entonces ¿Cuánto es el alfa? El alfa es 5 grados Alfa es 5 grados Ya está Esa es la respuesta ¿No? Pasamos al 9 A ver Respuestas del 9 ¿Cuánto es el alfa? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el alfa? ¿Cuánto es el alfa? Gracias. 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 Cuántas salieron las nueve? Cuánto? Gracias. 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 En el número nueve, vamos con el ejercicio nueve. Vamos con el ejercicio número uno. En el número nueve hay cos, 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 cos. Dice así. Lo voy a abreviar, ¿ah? Hay cos de cuatro, cos de dos. Cos de cuatro pi séptimos, cos de dos pi séptimos. Hay cos de seis y cos de cuatro. Cos de seis pi séptimos, cos de cuatro pi séptimos. Y el último es, hay cos de seis y cos de dos. Cos de seis y cos de dos. Cos de seis y cos de dos. Ya está. Avisado. Así similares hemos hecho en clase, por si acaso. Si miras tu cuaderno, te encontrarás con problemas así. Por dos, por dos y por dos. Ya está. El doce será, ¿qué cosa es dos cos cos? Coseno de la suma, más el coseno de la resta. Cos 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 Hay otros dos coscos, coseno de la suma, más el coseno de la resta. Ya está. Listo. Por acá hay dos igualitos. Él y él. Entonces, ¿qué tienes? Entonces, que dos C será dos coseno de dos pi secos. Ahora, si dos angulitos suman dos pi, si dos angulitos suman dos pi. Cuando suma, cuando la suma o resta de dos o más ángulos es un cuarental, ya sabes que puedes aplicar reducción. Uno coloca sin función del otro y aplica reducción. Entonces, y se demuestra en este, dependiendo qué cosa quiere demostrar, demuestra que los cosenos son iguales. Si dos angulitos suman dos pi o tres sesenta o en una vuelta, sus cosenos son iguales. Cuatro pi séptimos más diez pi séptimos, eso es dos pi. Ah, entonces él lo puedo cambiar por el coseno de cuatro pi séptimos. Más este coseno de cuatro pi séptimos, será dos coseno de cuatro pi séptimos. Ocho pi séptimos, ocho pi séptimos, más seis pi séptimos, eso es dos pi. Y te queda dos coseno de seis pi séptimos. Ya. Dos, 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 y dos se va. Y justo, te queda la serie. Si tú abres tu cuaderno de clase, tema transformaciones, ahí lo vas a encontrar. Ahí lo encuentras. ¿Y qué tienes, profe? Tenemos los famosos pares, coseno de dos pi séptimos, coseno de cuatro pi séptimos, que tienes al coseno de seis pi séptimos. Tenemos a los famosos pares. A los pares. ¿Y cómo es de los pares? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo es de los pares? ¿Te acuerdas? Dos pi séptimos, cuatro pi séptimos, seis pi séptimos. El N es tres. Cuando es de los pares es menos un medio. Y cuando es de los impares es más un medio. Esa es la respuesta. O también lo puedes hacer por favor. Pero esta propiedad la hemos hecho en clase. En clase. Pero como ustedes están en casa, están con todos sus cuadernos, libros, ahí está, ahí está. Vamos con el diez. Vamos con el diez. Coméntame del diez. ¿Qué dice el diez? En el número diez, dice, a ver, a ver, coseno cubo, creo, ¿no? Bueno, así, coseno cubo de veinte grados. Pino menos es veinte. Coseno cubo de cien grados. Coseno cubo de cien grados. Y coseno cubo de ciento cuarenta. Coseno cubo de ciento cuarenta. Ahí. Mejor lo pongo en sexa, manejado. Profesor, ¿por qué no lo puso en sexa? ¿Cuánto es pi séptimo? Pi séptimo no te sale entero. Ya, ahora esto lo puedo cambiar. El coseno de cien es menos cos de ochenta. Lo voy a bajar un poquito en la muna. Acá tienes coseno cubo de veinte. El coseno de cien es menos cos de ochenta. Elevado al cubo es menos cos cubo de ochenta. El cos de ciento cuarenta es menos cos de cuarenta. Elevado al cubo es menos cos cubo de cuarenta. De cuarenta. Ya está. Ahí está. Listo. Entonces. 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 Recordamos algo. Vamos a recordar. Teoría. El coseno de tres X. ¿A qué es igual? ¿Te acuerdas? Cuatro cos cubo. Menos tres cos. El coseno de tres X es. Cuatro cos cubo menos tres cos. Es el famoso cuarenta y tres. Despejamos. A él para acá. No. A él lo dejo solo. Pero. Entonces. ¿Qué cosa es el cuatro cos cubo? Es tres coseno. De X. Más. El coseno del triplo. Tres coseno de X. Más. El coseno del triplo. Ya está. Él es. Entonces. Problema clásico. También conocido. Acá no hay nada nuevo. No hay nada que descubrir, chicos. Todo ya está descubierto. Solo hay que practicar nada más. Este cuarenta y tres lo conocemos. Y este es un despeje. Ese es un despeje. A él para allá. Ya está el cuatro. El cuatro es. ¿Qué cosa es cuatro cos cubo? ¿Me ayudas? ¿Qué cosa es cuatro cos cubo? El cuatro cos cubo. Este cuatro cos cubo es tres coseno del mismo ángulo más el coseno del triple. Ya está ahí. Menos, 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 menos. Ese menos déjalo ahí. ¿Qué cosa es este cuatro cos cubo? Tiene tu revancha. Tres coseno de ochenta más el coseno del triple. Quedó cuarenta menos, menos, menos. Acá tienes otro cuatro cos cubo. ¿Qué cosa es cuatro cos cubo? Acá está. Tres coseno del cuarenta más el coseno del triple que es ciento veinte. Ya está. Entonces, tenemos cuatro es el ángulo. Tienes tres coseno de veinte grados. Coseno de sesenta es un medio. Acá tienes menos tres coseno de ochenta y menos tres coseno de cuarenta. Factorizo el menos tres. Tienes coseno de ochenta más coseno de cuarenta. Se cuento. El cos de dos cuarenta es menos un medio. Con este menos se hace más un medio. El cos de ciento veinte es menos un medio. Con este menos se hace más un medio. Un medio más un medio más tres medios. Ya está. Tres medios. Entonces, tienes cuatro E es tres coseno de veinte grados más tres medios. Menos tres. Ahí está. Y acá aplicas transformaciones. Coseno más coseno es dos coscos. La suma entre dos. La resta entre dos. Si no me equivoco. Coseno de sesenta es un medio. Con él se cancela. Menos tres cos de veinte. Más tres cos de veinte se va. Cuatro E igual a tres medios. ¿Cuánto sale tres octavos? El E es tres octavos. Nada. Ese va a ver. A ver. A ver. Exercicio número once. A ver. Chequea el once. En el once. Hay una. Pequeñísima corrección. En el once. Hay una pequeñísima corrección. Que ahora les digo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 A ver. En el número 11 hay una que tiene condición. Coseno cuadrado de X, coseno cuadrado de Y más theta, ¿cierto? Menos coseno de theta, coseno de X más theta. No sé si se ve esa parte. A ver, porque como lo he chicado, así se ve, ¿no? ¿Se ve esa parte del 11? Bueno. Ya. Lo que voy a hacer es que hay que corregir. En su original dice X, pero debe ser theta. En su original dice X, pero debe ser theta. A toda esa expresión yo le he puesto un E. A toda esa expresión yo le he puesto un E. ¿No? A toda esa expresión yo le he puesto un E. Entonces, el problema dice así, es bien fácil, bien sencillito. Ya, el problema es así, ha venido la única y lo puedes, acá puedes aplicar termination, el toque dice. Dice que esa expresión es independiente de X. Dice que, como yo le he llamado él, dice que él es independiente de X. O sea, dice que yo no dependo de X. ¿Qué cosa quiere decir que yo no dependo de X? Tú al X le puedes dar cualquier valor, cualquier valor. Pero, para él no es problema. ¿Por qué? Porque dice que yo no dependo de X. Entonces, enguada norma con cero, más fácil. ¿Qué pasa si tú al X le das cero? Le puedes dar el valor que tú quieras. No hay problema, entonces le doy cero. Si tú le das cero, el coseno de cero es uno. Profe, ¿por qué le das cero? Repito, le puede dar cualquier valor y luego lo simplifica de la manera que tú quieres. ¿No? ¿Pero por qué, profe? Porque acá dice, dice que la expresión es independiente de X. No depende del valor que tome X. Entonces, yo le doy cero para que sea más simple. Esto es cero. Te queda coseno cuadrado de teta. Esto es cero cos de teta por cos de teta. Tienes cos cuadrado de teta. Por lo tanto, la expresión es cero. Y si tú le das cualquier otro valor, te tiene que salir lo mismo. Pero vas a trabajar más, por supuesto. Vas a trabajar más. Listo. Pasamos al número. Esa es una manera de hacerla. La otra es reducir la expresión. También lo he hecho. Lo he reducido la expresión, pero son como diez pasos. Más efectivo es este. Y así ha venido en la uno. Así, listo. En el número doce, voy a factorizar dos de una vez. De una vez factorizo dos. Compruébalo. Este dos entra acá, se va. Dos entra acá, está todo. Sobre el seno de cincuenta grados. Ya está. Sobre el seno de cincuenta. ¿Ok? Y acá en el costado dice a coseno de equi grado sexa entre el seno de equi grado sexa. Listo. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Entonces. 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 Acá hacemos. ¿Por qué factoricé dos? Factorizaste dos. ¿No? Porque ese joven es conocido. Raíz de tres entre dos. ¿Qué cosa es? Él es el coseno de treinta grados. Más. El coseno de veinte. Sobre. El seno de cincuenta. Ya está. Listo. Acá tienes. Coseno de equi grado sexa. O sea. La idea. Creo que te he dado cuenta. La idea es que. Lo que está acá. Se transforma en algo así. ¿Cierto? Obvio. Obvio microbio. Cos más cos. ¿Qué cos es cos más cos? Dos cos cos. La suma entre dos. La diferencia entre dos. Cos más cos. Es dos cos cos. ¿Qué cos es cos más cos? Cos más cos cos. Vamos a verlo. ¿Qué cos más cos cos? Cos 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 cos. Cos 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 cos. Tienes A coseno de X grados seno de Y grados. Te vas. Te vas. Ya está. Se logró. 2 coseno de 25 entre seno de 25 A coseno de X grados seno de Y grados. El A es 2. El X es 25. ¿No? El X. Acá hay un. Acá hay un lado. Uf. Seguire. Amén. Seguire. Oye. Gracias. 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 En el número 13, ya estamos en el 13, en el número 13 dice, hay el valor de la siguiente expresión en el 13, hay el valor de las que tienes coseno de 5, tienes seno de 13 menos el coseno de 31 grados, menos dos veces seno de 13, coseno de 36, ya está ahí. Entonces, acá veo un seno de 13, acá también veo seno de 13, y si tú transformas acá, qué vas a ver, dices coseno de 5 menos coseno de 31, ahí aplicas transformaciones. ¿No? Puedes arrojar ahí transformaciones, coseno de 5 menos coseno de 31. ¿Qué cos es cos menos cos? Menos 2 en seno. La suma entre 2 es 18, ¿no? Por el seno de la resta entre 2. La resta entre 2 es menos 3. Ya está. Entonces, repito, he copiado el problema, no he hecho nada. Observo acá seno de 13, acá también. De estos dos cos menos cos, aplico trans. Cos menos cos es menos 2 en seno. La suma entre 2 es 18, la resta entre 2 es menos 13. ¿Qué me está quedando? No te olvides. No te olvides. Te queda el seno de 13 grados, menos 2 veces seno de 13, coseno de 36. Ya está. Este menos sale. Este menos sale. Y con él se hace más. Hay seno de 13, seno de 13, seno de 13. Factorizo el seno de 13. Factorizas. Y si tú factorizas el seno de 13, te queda 2 seno de 18. Ya. Más 1. Menos 2, coseno de 36. Ahí hay dos cosas. O sigues transformando, o reemplazas su valor. Yo creo que reemplazo su valor. Porque es conocido. El seno de 18 es raíz de 5 menos 1 entre 4. El coseno de 36, ¿cuánto es? Raíz de 5 más 1 entre 4. Entre 4. Sí. Así. Ya está. Bueno, ya esta tarea te la dejo para ti. Menos 2 raíz de 5, con 2 raíz de 5 se va. Menos 2 con menos 2, menos 4. Entre 4, menos 1. Más el 1, cero. Ya está. Todo eso sale cero. Tienes el seno de 13 grados por cero. Eso sale cero. Repuesta. La respuesta a la 13 es la E. Pasamos al ejercicio 14. Vamos con el ejercicio 14. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Un 30. Un 30. Un 30, ¿no? Un 30, ¿no? Un 30. Un 30. Un 30. Un 20. Un 20. catorce ¿qué dice la catorce? calcule el dominio en la catorce nos piden el dominio recordar chicos que cosa es el dominio a ver hay que recordar ¿qué cosa es el dominio? entonces en el problema catorce te piden dominio acá pertenece a los encendidos ya está entonces dice así entonces dice así me están preguntando por el dominio el dominio y los valores que toma X mientras yo cambie por su equivalente no hay problema vale decir la cosecante al cuadrado todos sabemos que es uno más cotangente al cuadrado la cosecante al cuadrado es uno más cotangente al cuadrado acá tienes cotangente al cuadrado acá tienes menos cotangente a la cuarta uno menos cinco cuartos es menos un cuarto ya está factorizo porque ahí ya yo estoy como ustedes tienen práctica ojo que te están preguntando por el dominio y el dominio viene a ser los valores que toma X ya está factorizo el menos ¿para qué? ¿por qué profe? identifica pues tiene que identificar si tú si tú factorizas el menos te queda cotangente cuarta menos cotangente al cuadrado más un cuarto y este factoriza el menos y este joven es la raíz cuadrada y acá hay un binomio él es cotangente al cuadrado menos un medio y eso al cuadrado ya está al cuadrado doble producto al cuadrado está todo ahora te piden el dominio el dominio viene a ser los valores que toma X tal que la función exista sí va entonces ¿qué pasó por aquí? profesor si acá yo tengo un radical de índice par lo interior debe ser positivo ¿cómo tiene que ser lo interior positivo? profe toda expresión al cuadrado es posible o cero pero con este menos quiere decir que todo va a ser negativo pero para que él se verifique hay una única salida ¿y cuál sería la única salida? que él sea cero no hay otra salida para que exista en el campo de los reales entonces entonces la cotangente al cuadrado de X será igual a un medio pero la cotangente al cuadrado es ojo que te piden el X es cos cuadrado entre seno cuadrado este 2 viene por acá y este es sen cuadrado por acá y mejor lo degrado degradar entonces por 2 acá y 2 acá ¿qué cosa es 2 cos cuadrado? 1 más 1 más el coseno del doble ¿qué cosa es 2 en cuadrado? 1 menos coseno del doble ¿cuánto sale el coseno 2X? menos 1 coseno 2X sale menos 1 ahora es una ecuación el valor principal cultura general teoría es un arco cuyo coseno es menos 1 tercio el valor el valor principal es cuando tú dejas al arco cual fuese su forma ha podido ser 100X el valor principal es arco coseno menos 1 tercio ha podido ser menos este ha podido ser 5000X el valor principal es arco coseno menos 1 tercio el valor principal no es resolver la ecuación es dejar al ángulo cual fuese su forma una vez que has hecho ello la ecuación general es así ¿no? para el coseno el angulito al que es igual al 2Kpi más el valor principal luego ese 2 pasa a dividir se queda Kpi más 1 medio del arco cos menos 1 tercio menos 1 tercio ahí está la respuesta está en su boletín está en su material ahí está bueno sigamos ejercicio 15 vamos con el 15 ¿qué dice el ejercicio 15? a ver respuestas por favor vamos con el 15 vamos con el 15 Gracias. 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 En el ejercicio quince. Dice. A ver. Dice así. Seno octava menos coseno octava. Seno octava menos coseno octava. Así es. Seno octava menos coseno octava. ¿Cierto? Ya está. Profe, piden el dominio. El dominio viene a ser los valores que toma X. El dominio viene a ser los valores que toma X. Tal que la función se encuentre definida o exista. Profesor radical de índice par. Lo interior, ¿cómo tiene que ser? Lo interior tiene que ser mayor o igual que C. Aplico diferencia de cuadrados. Aplicamos diferencia de cuadrados. ¿Para qué? Ya, apóyate del álgebra. ¿Por qué crees que aplico diferencia de cuadrados? Ya está. Ya está. Si tú aplicas diferencia de cuadrados. El es posi. El es posi. Y si el es posi, se cancela. Claro. Como está la cuarta es posi. La cuarta es posi. Pues esto jamás va a ser cero. Seno cuarta más coseno cuarta toma valores positivos. Entonces, me está quedando él. Otra diferencia de cuadrados. Otra diferencia de cuadrados. Mira qué fácil. Más en la bulla que otra cosa. El criterio algebraico es importantísimo. Esto es positivo. Ahora, en tal caso, esto es uno. Ya está. Entonces, ¿qué te está quedando? Seno cuadrado menos cos cuadrado mayor o igual que cero. Busco una identidad, pero que no tenga exponente, preferencia. Multiplícale por menos uno. Si a esa desigualdad lo multiplica por menos uno, este chivo lo cambia. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué cosa es cos cuadrado menos seno cuadrado? El es coseno del número. Ya está. Y tienes que el coseno de 2X es menor o igual que eso. A eso ha llegado. Mira, de esto llegué a esto. Y a eso siempre está relacionado con 7. Siempre se relaciona con 7. La pregunta es. Ese coseno dice que es negativo. ¿En qué cuarante el coseno es negativo? ¿Me ayudas? ¿En qué cuarante el cos es negativo? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? El coseno es negativo. Segundo y tercero. Segundo y tercero. ¿Cierto? Ah, incluye el cero por si acaso. Incluye el cero. El coseno es negativo acá, negativo acá. Y cero para él y para él. ¿Y quién cae acá? Acá cae el 4K más 1 por pi medios. Gracias. ¿Quién cae acá? El 4K más 3 por pi medios. Chévere. Acá está 2X. 2X está acá. Ahí está. Listo. Ahí está 2X. Entonces, ¿qué vas a decir? Que S2X es mayor o igual que 4K más 1 por pi medios. ¿No? Y menor o igual que 4K más 3 por pi medios. Entre 2. Entre 2. Entre 2 es 4K más 1 por pi cuartos. 4K más 3 por pi medios. Ahí está. Listo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ese sí. Ahí está. Pues, eh. 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 Ya está. Vamos. La respuesta. Lo tienes ahí en tu boletín. Es la L. Es la L. Es la L. Vamos con la 16. Vamos con la 16. En la número 16, chicos. Dice así. Tu F de X es la raíz cuadrada de X menos X cuadrado. Más el seno de 2X entre el coseno de de pi X más pi cuartos. Ya está ya. El es. El es. El es. El es. Profe, piden el dominio. El dominio en los valores que toma X tal que la función exista. ¿Sí o no? Entonces, el álgebra me basa en el álgebra. Esto es 1. Esto de acá es 2. Entonces, si yo quiero el dominio de F, será el don de 1 intersectado con el don de 2. Simplemente mi álgebra, suma de funciones. Ahí es el dominio acá, acá lo intersectas y se acabó. Para él es sencillito, pues. Para él es sencillo. El X menos X cuadrado mayor o igual que 0. Multiplícale por menos 1. X cuadrado menos X menor o igual que 0. Factorizar el X. Ahí está. Y realiza puntos criticones, ¿no? Puntos criticones. El 0. El 1. Más, menos, más. ¿Con qué partecita te quedas? La nega. La parte negativa. Ahí está. El i, el i, el i, el i, el i. Y si más, hay más i. Ahora por acá. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo yo el dominio acá? Acá arriba ya ni lo miro. Yo les he dicho en clase. Cuando arriba, o sea, en el numerador, hay senos y cosenos ya ni lo mires. Porque acá puede ser 0. Cualquier valor que tome el 0. Ah, pero hay una fracción. Ah, debajo. El coseno de pi X más pi cuartos tiene que ser diferente de 0. Ajá. Él tiene que ser diferente de 0. Él no puede ser 0. ¿Cierto o no es cierto? Sí. No puede ser. Ya. Entonces, si no puede ser 0, ¿qué vas a decir? Profesor, ¿dónde el coseno te sale 0? Aquí y aquí. Allá. Entonces, el pi X más pi cuartos debe ser diferente de y medios. 3 y medios. Y así puede seguir. El pi se cancela. El pi se cancela. El 1 cuarto pasa a restar a cada uno de ellos. Un medio menos un cuarto, un cuarto. Cinco cuartos. Y cada vez aumenta. Entonces, dice así. ¿Cuál será la intersección? Profesor, para uno va de 0 a 1. Para acá vale 0. Y no puede ser un cuarto. Ah, un cuarto está acá. Un cuarto está acá. ¿Cierto o no es cierto? Profesor, cinco cuartos. Ya cinco cuartos está por acá. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Listo. ¿Qué clavecita es? ¿Quién dijo yo? Vamos. La respuesta sería la N. El dominio será de 0 a 1 menos el 1 cuarto. Esa es la respuesta. ¿Qué alternativa es? ¿Qué alternativa es? Ahí está la foto. Y regresamos. Y ya está. Ya está. Gracias. 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 Pasamos al problemita diecisiete. Diecisiete. A ver. En ese problemita, dice así. Determina el dominio de la siguiente función. F de X. Menos tal de X, creo, ¿no? Sí. Y luego, más dos, seno de X metidos. Ojo que te piden analizar en este recorrido, ¿no? Mayor que cero, menor que dos. O sea, no cero ni dos dos. Dentro de ello. Analizar. Dentro de ello. Así está, ¿no? O lo copio porque estoy solo. Sí. Así está. Así está. Ya está. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? La... Como tú verás acá, L es uno. Dos. Suba de funciones. La tangente de X. La tangente de X. Lo analizas. Como es tangente, no puede ser él ni él. No puede ser. ¿Cuál sería la única salida ahí? Ojo que hay un menos tangente. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta tangente? Negativa. Observo que esa tangente de X tiene que ser negativa. ¿Por qué es negativa? Claro, con este menos, ¿quién sería más? Cuando hay un radical y dice par, lo interior debe ser positivo. ¿Y dónde la tangente es negativa? Bueno, acá, y acá. Allá. Segundo, ¿no? Y cuarto. La tangente es negativa en el segundo y en el cuarto. Continuamos. Eso fue para uno. Si quieres, puedes ir colocándolo, ¿no? De pi medios a pi, unión de tres pi medios a dos pi, abierto. Pero hay que interceptarlo con él. Con él. ¿Y cómo es para dos? Para dos. Radical y dice par. Lo interior. ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual que cero. Cultura general. Entonces, el seno de X mayor o igual que un medio. Seno de X mayor o igual que un medio. Ya está. Entonces, acá dice así. Lo analizo. Lo analizo. De pi sextos hasta cinco pi sextos. Claro, claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Dice, Marín, gracias. El seno de qué arquito es un medio. Por ahí luego su compañero. El seno de qué arquito es un medio. De treinta grados. Pi sextos. De ciento cincuenta. Cinco pi sextos. Mayor que un medio. O sea, se va hasta uno. Se va hasta uno. ¿No? Se va hasta uno. Entonces, de acá. De ahí fueron los iguales. Y acá está el seno de X. Pero, ahí viene el pero. Eso, ¿con quién lo tienes que intersectar? Con él. Y con él. Entonces, cuando le intersectas, ¿qué cosa va a quedar? Lo de acá nada. Queda lo de acá. Esto queda. Pero, no el pi medios. ¿Cierto? Queda ese recorrido nada más. A ver. ¿Cuál sería la clavecita? ¿Cuál sería la clavecita? ¿La? 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 ¿Tiene un caso en el celular? ¿Por qué no va a quedar? Ya, ya. Ya, la respuesta sería acá, ¿no? Ya, ya. ¿La? 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 Gracias. 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 Él tiene su respuestita. Nada más, ¿no? La intersección, cierto? La intersección. Pero fíjate, es que acá no hay intersección. Obvio que hay una intersección. Sí, sí, sí. No hay intersección. Ya, dieciocho. En la número dieciocho, ¿cuál es el pedido, chicos? Colaboren. En la dieciocho. Ahorita, ahorita lo arreglo. Ya está. En la número dieciocho, tienes... ¿Es tres o dos? Tres, ¿no? Tres, seno cuadrado menos uno, sobre dos, seno cuadrado más tres. Si no me equivoco. Si me piden, en ese problema, el rango, el rango viene a ser, el rango viene a ser el f de x. El rango viene a ser el, el rango viene a ser los valores que toma y. El f de x es el rango, ese es el rango, eso es lo que me piden. Ahora, este tipo de ejemplos, ustedes lo han visto mucho en álgebra. La variable es el seno cuadrado, digámoslo así. Entonces, ahí se hace un artificio. Se le resta algo, se le suma algo. O viceversa. Pero, hay que ver si hay peligro. ¿Tú crees que debajo puede ser cero? Pregunto. ¿Tú crees que debajo puede ser cero? A ver, ¿qué dijeron por ahí? No, muy bien, no. No, pues. Porque esto es posi. Mas posi, así el sea cero. O sea, no hay restricción. El x toma cualquier o algo. Ya, profe. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí, ahí. ¿Ahora qué hacemos? Ahí está el tema. Así, así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vas a hacer esta jugada, mira. Te sumas menos tres medios. O si quieres ya, restale menos tres medios y súmale tres. No se altera, sí. No se altera. Pero esto me sirve para poder hacer esta jugada. Esta jugada. Multiplicamos. Seis seno cuadrado. Menos seis seno cuadrado se va. Menos dos y menos nueve, menos once. Menos once. Sobre el dos seno cuadrado más tres. Pero multiplicado por dos. Ahí está. Multiplicado por dos. ¿No? Porque el mínimo, ¿cuál es? Pues, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es el por el. Dos por arriba menos once. Y esto más, más tres medios. Más tres medios. Ya está. Ahora sí. Ahora, hay que buscar ello. Como tú te has dado cuenta en este problema, hemos descubierto que el X puede tomar cualquier valor. Arriba hay seno, abajo del seno no hay, no va a haber cero abajo. El X pertenece a los reales. Solo para indicarlo, ya tú lo vas a terminar. Si el X pertenece a los reales, el seno va de menos uno a uno. Y si tú lo elevas al cuadrado, el seno cuadrado va de cero a uno. El seno cuadrado va de dónde a dónde? De cero. El seno cuadrado va de cero. Ya está. Seno cuadrado de cero. Chévere. Chévere. ¿Y luego qué hago? Ya esas tareitas te las dejo para ti, ¿eh? Si el seno cuadrado va de cero a uno, multiplícale por dos. Súmale tres. De vuelta por dos. Lo inviertes por menos once más tres medios. Ya. Eso te lo dejo a ti. Porque ya es de facilito. Problemas así en ángeles. Habrán listo un montón. Entonces, te va a quedar que toda esta expresión que es F de X, te queda en el siguiente intervalo. Tú lo verificas de menos un tercio. De menos un tercio a dos quintos. De menos un tercio a dos quintos. ¿Qué clavecita es? Tú me mueres. Tú me mueres. Entonces, pasamos a la diecinueve. Pasamos a la diecinueve. ¿Qué dice el ejercicio diecinueve? Determine el rango. El F de X es, arriba tienes dos, más coseno de cuatro X, sobre el coseno cuadrado de dos X. Ah, ahí sí hay un peligro. ¿Cuál sería el peligro ahí? Ok, te piden el rango. ¿Cuál sería? A ver, por el chac. Ya que ustedes son modo oculto, modo silencio, modo falto estima. Claro. ¿Pero quién es diferente de cero? El coseno de dos X. O sea, el coseno de dos X es diferente de cero. Obvio. Quiere decir que no puede ser el nivel. Ya ese es un clásico, ¿no? O sea, el dos X diferente de lo que está en la vertical. Dos K más uno por pi medios. O sea, el X diferente de los dos K más uno por pi cuartos. Dos K más uno por pi medios. Ya está. Esa es la idea, ¿no? Si hay restricción, hay que estar atentos. Si hay restricción, hay que estar alertas. Alertas vecinos. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Y por acá dices, vamos en busca de Rambo. En busca del Rambo. Vamos. La restricción siempre tiene que estar, ¿no? La restricción está ahí, normal. No te tiene que ir hasta el dominio. Bueno, el dominio sería todo lo real es menos el. Pero es suficiente con la restricción. Para dos X, para X. Profe, pero piden el rango. Esas veces tengo problemas. No es práctica. Es fulguráctica. Profe, pero hay cuatro X y dos X. Por eso es mi problema. Ah, homogeniza, pues. Homogeniza. O sea, el coseno de cuatro X es dos coseno cuadrado de la mitad menos. Coseno de cuatro X es dos coseno cuadrado de la mitad menos. Entre coseno cuadrado de dos X. El F de X es. De doblo. Dos menos uno es uno. Uno entre cos cuadrado es secante al cuadrado. El entre dos. Nada más. De doble. Repito. Como acá hay dos X y cuatro X, este ángulo lo bajo. Ese es dos cos cuadrado de la mitad menos. Dos menos uno es uno. Uno entre cos cuadrado, secante al cuadrado. El entre dos. Ya está bien. Chévere. Chévere. Ya, profesor. Como acá hay secante y acá hay dos X, sabemos que ese dos X no puede ser él ni él. Sí, ya está, mira. Ya está bien. Ese dos X no puede ser él ni él. Ya está el dos X analizado. Ah, entonces, profesor, yo recuerdo que usted hizo en clase. Que la restricción para la secante para él es él. Ya está bien. Y recuerdo que acá está la secante. Y recuerdo que acá está la secante. Eso es verdad. Lo ponemos, lo ponemos. Acá está la secante. Y acá está la secante. Listo. Pero, ¿qué pasa cuando tú lo elevas al cuadrado? Ah, buena pregunta. Cuando todos estos negativos lo elevo al cuadrado, ¿qué se van a hacer? Positivos. Y se vienen para acá. Entonces, la secante al cuadrado de dos X es mayor o igual que uno. Súmale dos. Secante al cuadrado más dos. Más dos. Acá es tres. Y él es tu F de X. S tu F de X es mayor o igual que tres. Si el F de X es mayor o igual que tres, ¿hacia dónde se va? Hacia el más allá. ¿La clave cuál es? La C. La respuesta es la C. Seguimos. La respuesta es la C. A ver. Ejercicio veinte. Ejercicio veinte. ¿Qué pasa con el ejercicio veinte? Ahí también hay restricción. Te piden el rango. El F de X es uno menos el valor absoluto del seno entre seno cuadrado. Ya está. Profesor, ¿qué hacemos ahí? Ya. Primero la restricción. La restricción siempre va a ser ley. Número uno. El seno de X tiene que ser diferente de cero. Si el seno de X es diferente de cero, o sea, el X tiene que ser diferente de los npi. El X es diferente de los npi. ¿No? El X es diferente de quién? De los npi. No puede ser ningún cuadrantal. Que está en la horizontal, ¿ah? Por cierto caso. Ningún cuadrantal que está en la horizontal. ¿Estamos? Ya está. Chévere. Entonces, dos. Vamos en busca de rango. En busca del rango. Cuando uno va en busca del rango, tiene que reducir la expresión. Conducirlo a algo manejable. No complicarse. ¿No? Mira cómo era mi expresión original. Mira dónde lo conducía. Esa es la idea. Acá también igual. F de X. Uno menos. Valor absoluto del seno. Y el seno cuadrado. Lo puedes expresar como. Valor absoluto del seno. Y todo al cuadrado. Valor absoluto del seno y todo al cuadrado. Porque esto que está acá es lo mismo que esto. Es igualito. Pero ese artificio me sirve para conducirlo a algo más sencillo. Uno entre él o secante. Pero al cuadrado. Pero al cuadrado. ¿Cierto? Pero al cuadrado. Menos. El entre él. Valor absoluto del acosicante. Ya está. Y ahí completo cuadrados. Acá está el uno. La mitad es un medio. Al cuadrado. Y le restas un cuarto. Porque es lo mismo. Ya está. Este jovencito. Es mi F de X. Él es mi F de X. Y él quién es. ¿Te ayudas? Valor absoluto del acosicante. Minus un medio. Elevado al cuadrado. Menos un cuarto. Ay, ay, ay. La restricción para X. Ya lo tienes. Es cosecante. No puede estar en la horizontal. Después toma cualquier valor. Similar al anterior. La cosecante está acá, chicos. Acá está la cosecante. Si acá está la cosecante. ¿No? Entonces. El valor absoluto. ¿Dónde estará? ¿Quién dijo yo? Si ahí está la cosecante. ¿Dónde está el valor absoluto? A ver, por el chaca. La cosecante. Está acá. Y el valor absoluto. ¿Dónde estará? Acá, pues. Entonces. El valor absoluto de la cosecante. Mayor igual. Le restas un medio. Un medio. Lo elevas al cuadrado. Le restas un cuarto. Y ya está. O si quieres lo haces. Ahí está el medio. Ese detalle ya debe ser para ustedes. Acá es un medio. Elévalo al cuadrado. Elévalo al cuadrado. Y él lo pasa para allá. Ya está. ¿Qué te quedó? Valor absoluto de la cosecante. Menos un medio al cuadrado. Menos un cuarto. Mayor o igual que sea. Este chivolo es tu f de x. Mayor o igual que sea. Del cero al más allá. Esto. Seguimos. No paramos. Por eso no hay que no parar. Ustedes saben. Vamos con todo, chicos. Si hoy uno aprovecha la virtualidad. Ya fuimos todo. Ya fuimos. Normalmente en un ciclo de repaso de ocho a una. Antes hacíamos veinte problemas de manera presencial. Pero ahora se hace mucho más. Pero el tema es que no lo aprovechamos. Ahí está el tema. Ya. Un poquito más para. Para dar un break. A ver. ¿Qué dice la veintiuno? F de x. ¿Quién es el f de x? ¿Quién es el f de x? Seno de. Seno de dos x más. Seno de dos. Seno de dos. Seno de dos. Más el coseno de x. Y dice que el periodo es t. ¿Pero cómo se determina el periodo? O lo puedes hacer por definición. O lo puedes hacer por un método práctico. Él tendrá un periodo uno. Que es dos pi entre dos. Él tendrá un periodo. Dos. Que es dos pi entre uno. El periodo de él es pi. Y el periodo de él. ¿Cuánto es? Así es, ¿no? Y el periodo de él es. Dos pi. Así. A ver, a ver, a ver. Ah, es ocho x. Nadie me dijo. Es ocho. Es ocho x. Entre ocho. Entonces. Pi cuartos. Está en tu cuaderno. Está en tu cuaderno. El periodo de la función es. El mcm del numerador. Entre el mcm del denominador es pi. Y el mcm del denominador es pi. O sea, esta teoría. Hemos hecho. Mira tu cuaderno. Si no miras tu cuaderno. No tienes cuaderno. No me pidas mucho tampoco. ¿No? Cuidado. Esto no es nuevo. Esto está en tu cuaderno. Periodo de. Periodo de. La suma de funciones del periodo es. El mcm de los numeradores. Pi y pi. Entre el mcm de los denominadores. Uno. Cuatro. Sale. ¿No? Listo. Le tomamos una fotito. Ángela. ¿Qué? Dígame, profe. Vamos a. A darle un previa a los chicos. Luis. Unформar. La film. Escucha. Gracias. Gracias. Gracias.